¿Qué es la cooperativa? 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 Bueno, espero que entendáis un poco la diferencia entre lo que debería ser una comunicación, digamos, mucho más general y lo que nosotras nos encontramos. En primer lugar nos encontramos un tipo de comunicación política muy presidencialista. Con presidencialista en este caso nos referimos alcalde o alcaldesa, pero básicamente es un tipo de comunicación muy centrado en una persona. Es decir, que la mayoría de las comunicaciones pasaban por el alcalde o la alcaldesa. Con lo cual, digamos que se invisibiliza a todo el resto de equipos que trabajan, tanto sean concejales como el resto de equipos técnicos que trabajan en el ayuntamiento. Pero haciendo un análisis comunicativo de cómo se trasladaba a los medios de comunicación todas las informaciones, las notas de prensa, etc., la mayoría están mediadas por alcaldía. Es hasta tal punto esto, para que os deis cuenta un poco de cómo funciona, esto funciona a modo de metáfora plástica. En el software de envío de las notas del Ayuntamiento de Madrid hay una pestañita que pone alcaldía y que si tú la clicas, antes de mandar una nota de prensa, en la página web, que se suben automáticamente, aparece más grande. Y esto funciona como metáfora de cómo había una preeminencia de la comunicación de la alcaldía sobre el resto. Otra metáfora que también nos vale es que hay dos bases de datos de medios de comunicación, una que son los medios de comunicación generalistas, que son los que se envían todas las notas de prensa. Y luego, para comunicar a los distritos, hay otra base de datos que es de micromedios, que son los medios que están solamente en los distritos, que son de ámbito mucho más local, y es a la base de datos a la que se manda todo lo que pasa en los distritos. Entonces, nosotras al entrar vemos que en los distritos, en realidad, es donde se implementa toda la política pública, es donde se hacen los gastos más cercanos a la población, los más visibles, es la institución que está más cerca de la población porque está territorializada. ¿Cómo puede ser que todas esas comunicaciones se envíen a medios que tienen menos tirada que los medios generalistas? Y esto todo porque sirva a modo de ejemplo de cómo eso está, digamos que había una comunicación muy centralista, que nosotras intentamos invertir. Y un tercer elemento que me gustaría resaltar de esa comunicación es que está muy centrada en medios de comunicación. No solo es centralista, no solo parcializa las informaciones, sino que además son los medios de comunicación el único instrumento, el único soporte que se utiliza. Lo cual esto es sintomático porque los medios de comunicación tienen una propia línea editorial que todas las instituciones públicas tienen que respetar y además que las usuarias y los espectadores la conocen y compran los medios con los que están más cómodos. Y en el caso de las redes eran totalmente inexistentes. Este mismo lunes podemos celebrar que se han superado los 200.000 seguidores de Arroba Madrid, que es el doble, es decir, hemos conseguido el doble de lo que tenía en la cuenta, pero comparado con los 7 años anteriores. Es decir, que una cuenta que está activa desde el 2007, nosotras en 6 meses, el uso que le damos, doblamos la audiencia totalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que se corrobora un poco la hipótesis, no es que seamos nosotras que llegamos y decimos, la gente quiere información y esto tiene que ser más democrático y tal, sino que efectivamente los usuarios y usuarias responden a ese paradigma. Y de repente cuando una cuenta se empieza a usar y empieza a ser útil, porque además no es una cuenta de humor, no es una cuenta ahí que tú te ves por las noches en la cama, es una cuenta así, vamos, que podríamos calificar de aburrida, entre comillas. Te da una información de servicio, pero aún así la gente quiere esa información de servicio y la usa. Se contesta a todas las interacciones, etc. Estamos viendo cómo estos mecanismos más cercanos están funcionando. Aquí empezamos un poco con la parte de los titulares. Esta comunicación política tan centralista tiene varios efectos. Uno de los efectos es que Manuela, Carmena, hace todo. Da igual lo que tú publiques, da igual qué área lo haga o lo que sea, los titulares son sistemáticamente, prohíbe cosas, construye, asfalta, saca cosas de referéndum, o sea, da igual lo que hagas en el ayuntamiento, siempre es o Carmena o Manuela o como mucho en un alarde de participación y de generosidad el equipo de Manuela Carmena. Entonces, esto es algo que nosotras intentamos, pues tiene un plan ecologista también, Manuela, el área de medio ambiente, pues bueno. Entonces, esto es un poco, básicamente tenemos ese problema que todo lo hace la alcaldesa. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí un poco, la reflexión que yo quiero traer es que cualquier afirmación de que una persona lo hace todo es falaz, es básicamente una mentira. Yo me venía preguntando, ¿por qué me han invitado hoy aquí? Pues seguramente por ser premiada en su momento por los premios GES que premiaron a mi persona, pero que yo representaba a un equipo mucho mayor que trabajaba, etcétera, ¿no? O sea, básicamente que las personas individuales sean responsables, tanto positivo como negativo, de algo, en el ser humano es falaz, es decir, no es real, ¿no? Entonces, Napoleón no invadió España él solo, ni María Pita defendió a Coruña de los ingleses ella sola, ni mucho menos, tenía mucha gente detrás. Entonces, eso en términos históricos tiene sentido, pues por resumir, es decir, que ahora no vamos a contar la reconquista de los ingleses de a Coruña con María Pita, citando a cada ciudadano y ciudadana que fue reconquistando la ciudad y, pues tenemos un símbolo, es muy maja, representa una historia y va todo bien. Pero en la actualidad política tiene muy poco sentido, porque en realidad cuando quieres democratizar las instituciones y quieres acercarlas, no tiene sentido que una persona, digamos, concentre toda la atención en ese sentido, ¿no? Luego, por otro lado, esto genera otro efecto perverso desde nuestro punto de vista, porque nos estoy planteando, digamos, estoy planteando un poco qué nos hemos encontrado y, además, os planteo que no estoy de acuerdo, pero no es una cuestión ideológica o política, en plan, no estoy de acuerdo en que se represente en una sola persona o que la comunicación política sea individualista, sino que afecta a las maneras de trabajar, ¿no? Uno de los efectos perversos que tienen los equipos políticos es que los equipos desaparecen, es decir, desaparecen las concejalías en la mayoría de los gobiernos, muchas veces los ministros a nivel estatal y, además, desaparecen también los equipos, imaginaos ya, o sea, gente que estamos en los equipos que ni siquiera somos votadas, ¿no? Votadas y votados. Todo el trabajo, el desvelo que supone levantar y trabajar en una institución, levantar proyectos, etc., queda totalmente invisibilizado, ¿no?, a través de esos mecanismos de individuación de los titulares. Y lo que hace también es que carga a esa persona y, probablemente, a sus equipos de una responsabilidad que es totalmente desproporcionada. Es decir, ahora tenemos ejemplos como que, por ejemplo, haya una tertulia en la tele, ¿no?, donde hay, imaginaos, diez tertulianos y tertulianas que tienen iPads, que tienen móviles, y entonces se van sacando temas y ellos tienen allí. Vamos a imaginarnos que detrás de esas personas hay al menos tres de su equipo, que están, pues, indicándole datos, cosas que tienen que decir, etc., pero mantenemos el teatro de qué es esa persona la que lo sabe todo. En realidad, en una tertulia de diez personas hay cuarenta. Evidentemente no se pueden poner hay cuarenta, porque ya diez se interrumpe muchísimo y no se les entiende nada, pero no es una cuestión de meter a los cuarenta ahí, sino no estar fingiendo constantemente que son individuos, o lo que hemos venido a llamar el mito del superhombre, es decir, una persona que todo lo sabe, que nunca niega, que nunca duda, jamás, ese miedo a la duda constante, cómo puede ser que personas estén trabajando en algo, como nos pasan nuestras familias, en nuestras empresas, etc., y no puedan decir, lo siento, ahora mismo no lo sé, voy a consultarlo, déjame tu correo y te mandaré toda la información. Si alguien más está interesado, que nos deje su correo. Esto, digamos que es un escándalo, ¿no?, en términos de comunicación política. Entonces el titular sería la alcaldesa duda sobre algo en concreto. O la persona más adecuada para informar sobre el protocolo de contaminación es la directora general de medio ambiente. Y esa es la persona que tiene que informar, porque sabe muchísimo más que cualquiera otra, por mucho capital simbólico que haya acumulado. Esto, desde mi punto de vista, es una de las reflexiones que os quería trasladar, viene de una perspectiva bastante, vamos a ver si soy capaz de explicarlo bien, pero básicamente tiene que ver con un tipo de masculinidad tradicional. A ver si soy capaz de explicarlo. Esto quiere decir que hemos crecido con un paradigma de masculinidad segura, todas hemos visto y todos a Bruce Willis, por ejemplo, que se calcula que en la jungla de cristal debió de morir 30 veces en la vida real, pero en la película no, pero es un hombre seguro, que llega, tiene un cuchillo clavado en la espalda y aún así te dice, tranquila, nena, te voy a salvar, no te preocupes, aquí no dudamos de nada y además hay un perro que pasa que también lo salvo y tú puedes demostrar miedo, no te preocupes que estás muy sexy. Esto sería un poco exagerando muchísimo los ejemplos. Pero con esto lo que quiero decir es que estamos muy acostumbrados y muy acostumbradas, no las nuevas masculinidades que hay aquí, que todo el mundo sabe, que todo el mundo es súper avanzado, sino que estamos muy acostumbradas a, digamos, recibir esa persona, ese mito del superhombre sin ningún tipo de crítica. Entonces, lo que nosotras consideramos en términos de comunicación política es que eso es peligroso porque lo que hace es que Carmina genera atascos, incluso los posee en un momento dado y eso es muy difícil de cambiarlo. Eso tiene que ser una complicidad entre las personas que emitimos información y las personas que la reciben. Por supuesto, otro de los efectos perversos, y ya voy cerrando, otro de los efectos perversos es que los cuidados, siguiendo con esta línea un poco de masculinidad más antigua o de machismo, o como le queramos llamar, los cuidados desaparecen. Es decir, nadie necesita ser cuidado, ni cuidar, ni hay bajas, tienes que estar disponible 16 horas al día, o sea, como un poco esa parte reproductiva de la vida desaparece totalmente. Y esto hace que sea un escándalo que una persona que acaba de hacer una campaña electoral y empieza un ciclo político y lleva trabajando X meses, igual que el resto de los equipos, se pille unas vacaciones. Pero no solo es un escándalo por parte, digamos, del cuarto poder o de lo que llamaríamos los medios de comunicación o la opinión pública, donde de repente la gente, ves que empieza a comentar en redes sus vacaciones, que si fue aquí, que si fue allá, como que no se entiende muy bien como estamos comentando las vacaciones de una persona, como que si de repente desapareciera ese superhombre, que encarna Manuela Carmena, no tiene derecho a tener vacaciones, ni a que la cuiden, ni a ir allí con sus nietos, ni nada que se le parezca. Y además, sí que aparecen otros actores políticos, como fue el caso de Cristina Cifuentes, que es política en la Comunidad de Madrid, si no la conocéis, donde ella critica que Manuela se vaya de vacaciones y dice, yo me he quedado aquí todo agosto. Y tú dices, pero bueno, que bien, yo también, yo libro en septiembre, como que no entiendes muy bien, no entiendes muy bien esa crítica y es efectivamente choques de ese mito de superhombre. Dice, yo soy mucho más fuerte, yo me quedo aquí, yo sigo trabajando. Y no la critico a ella personalmente, sino a eso que encarna, el hecho de que dejemos los cuidados totalmente fuera de la esfera política, que es un delirio en todos los sentidos, porque sin los cuidados nada más existiría. O sea, si la gente no descansa, no existe el momento activo, ni el inspirado, ni nada que se le parezca. Por seguir con esa línea del tema un poco de cómo nos enfrentamos a pequeñas situaciones machistas en el ayuntamiento, aquí estoy yo, que iba de asesora de comunicación con Guillermo Zapata, que sabéis que, bueno, conoceréis el caso de los tuits y tuvimos que ir a la Audiencia Nacional a hacer declaraciones. Y os puedo jurar que de esta foto recibí a lo mejor 40 mensajes, porque salió en todas las teles, en bucle, en todos los periódicos, era portada y tal, pues recibí a lo mejor 40 mensajes y, no sé, 6 llamadas. Bueno, pues el porcentaje, y esto es así, porque en cuanto empezó a ser reiterado, empecé a contarlo directamente, fue un 90% comentaba mi belleza. Qué guapa estás, qué bien te queda la falda, muy bien saliste muy guapa, mi madrina, pues pareces una modelo, o sea que ya, eso ya es porque es la familia. Pero luego un 5% decía, me preguntaba si estaba con él, y ella decía, pero bueno, te lo preguntáis. Y luego sí que hubo un 5% que efectivamente, pues estás bien, qué tal fue, cómo salió la parte comunicativa, pues toda esa gente que me hacía comentarios, toda sabe que yo trabajo de esto, o sea que lo digo para que veamos, ¿no?, a qué tipo de situaciones nos enfrentamos. Y un poco ya para cerrar, porque veo que se me acaba el tiempo, lo que os quería trasladar con todo esto es que nosotras ahora estamos intentando un nuevo paradigma, que es el paradigma de la comunicación ciudadana, que lo que intentamos es idear herramientas precisamente para tener contacto directo con la ciudadanía y que los medios de comunicación sean uno de los soportes, pero que también haya soportes audiovisuales, diarios de los diferentes concejales, de las diferentes direcciones generales. Este, por ejemplo, es un canal de Instagram que se llama Concejales Haciendo Cosas, donde no siempre está Manuela, sino que también está el resto de concejales que hacen cosas y a la gente le interesa. A la gente le interesa, pues que su concejal X está haciendo una llamada con Estocolmo para un proceso de participación, es interesante, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recordar que cuando entra gente normal en las instituciones el paradigma cambia, pero que ese paradigma tiene que ser en complicidad con la ciudadanía, que digamos que hay una clase política que tiene que ser buena y estar a la altura, pero recordemos, no perfecta. Muchas gracias.